Las historias de los apoyos gubernamentales, además de ser siempre insuficientes, es que también siempre llegaban a destiempo. Lo poco que llegaba, llegaba a destiempo. Hoy, como un acto de saber de qué se trata la necesidad en el campo, es que desde el arranque del año estamos haciendo entrega de los apoyos para que les sea útil a los productores, a los campesinos. Y el campo, aun cuando la suma ya es de más de mil millones de pesos lo que se invierte, y vamos invirtiendo más y más y más, es insuficiente. Lo digo con mucha claridad, pero lo vamos a seguir aumentando y eficientando, y eficientando. Nunca un apoyo al campo se entrega con un condicionamiento político. Nunca. Ya no con nosotros, como antes se hacía. Ya no con nosotros. Nadie recibe un apoyo del campo para tener una simpatía política o un compromiso político. Que quede claro. Que quede claro. Porque queremos estar con la realidad de la gente. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.